Música Oh Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad Mírala y después, deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy segura Yo me entrego a ti Tú que has dicho, si quieres agradarme Confía en mí, si quieres agradarme más Confía más, inmensamente más Confía más, inmensamente más Confía más, confía más Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti No habrá confusión que dure por siempre Yo sé en quien he creído Y mi esperanza no será defraudada Pues tú has dicho, si quieres agradarme Confía en mí, confía en mí Confía en mí, si quieres agradarme más Confía más, confía más Confía más, inmensamente más Confía más, inmensamente más Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús Señor corazón de Jesús Gracias.